Bueno, tiene toda la vista espectacular, sobre todas las pistas que tiene la olla, que se pueden ver desde aquí, cosa que quien venga acá a disfrutar de una comida, de algo calentito, en un alto, en la jornada de esquí, pueda ver cómo esquía la gente y pueda ver cómo está el cerro. Así que la verdad que es un proyecto lindísimo, muy bueno como arquitecto, como intendente y como arquitecto, lo puedo decir, y muy contento de que hoy podamos empezar a usarlo. ¿Instalaciones más modernas a comparación de la histórica, confitería? Exactamente, sí, la confitería La Piedra era una confitería de muchos años que fue teniendo sucesivas ampliaciones y bueno, arrancamos de un edificio chico que era la confitería original, hecha por esquiadores que buscaban, más que nada era para gente de Esquel, que buscábamos un refugio aquí a este nivel de la montaña. Esto ya es otra cosa, está pensado para el turista, está pensado para la familia que viene, para aquel que se cansa, porque el esquí cansa, cansa las piernas. Bueno, tener un lugar, un refugio donde descansar cómodo, calentito y con vistas, bueno, es lo mejor que puede haber acá. No perder la vista de los chicos, sobre todo, que la gente se preocupa a veces por eso. Exactamente, la gente quiere ver dónde están los chicos, a dónde fueron o el momento en que bajan y no tener que estar dando vueltas ahí buscándolo por alguna otra pista. Así que no, este lugar la verdad que es muy lindo. ¿Cómo recibe Esquel el comienzo de temporada que va a ser aproximadamente el 9 de julio? Con toda la expectativa, creo que están todos los prestadores, la olla está lista, está ya prácticamente lista para dar el servicio y con la mejor de las expectativas. Tanto tenemos para ofrecer, creo que somos la única ciudad del país que tiene dos centros de esquí para ofrecer, tenemos la olla, el más conocido, Montevianco, algo incipiente, más chiquito pero con otro clima, es una alternativa para darle a la gente y con otras actividades distintas a las que se puede dar en la olla. Así que la verdad que las expectativas son muy altas. ¿Montevianco ya está habilitado, ya está todo en condiciones para que se pueda utilizar también? Están trabajando en eso, no sé si están ya todos los trámites, pero se está trabajando fuertemente en eso. Yo les doy instrucciones al secretario de Turismo y a todo el personal para que colaboren con quien está hoy a cargo de Montevianco como para que se pueda habilitar y tener una alternativa más a la olla para ofrecerle a quienes nos visiten. ¿Cómo están las gestiones con aerolíneas? El otro día Bariloche anunció que tienen 80 vuelos semanales. Sí, yo tenía 37 el número, depende de la demanda. Es el eterno problema que tiene Esquel con los vuelos. Y bueno, aprovecharé en el viaje que voy a hacer el día de mañana a Buenos Aires, vamos a ver si podemos conseguir hacer las gestiones. Después depende también de que nosotros llenemos los aviones, que es una gestión conjunta de turismo con todos. ¿Van a haber flexibilización de medidas durante la temporada alta de invierno? Más que nada, ¿referir a los comercios, a los horarios de cierre? No, creo que los cuidados por la pandemia los tenemos que seguir haciendo, los tenemos que seguir teniendo todo el tiempo. Después, por supuesto, la mayor flexibilización posible para quienes nos visiten y quienes vivimos en Esquel quizás tengamos que hacer algún esfuerzo extra para cuidarnos y no complicar la situación sanitaria. Pero tenemos que pensar que nosotros, si queremos ser ciudad turística, que lo somos hoy, tenemos que estar trabajando en conjunto para recibir de la mejor manera posible a quienes nos visitan. Y algún sacrificio que haya que hacer lo hacemos nosotros en Esquel, pero a quienes nos vienen a visitar tenemos que hacerlo de la mejor manera. Gracias.